Esta mañana un grupo de campesinos del Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía presentaron ante la Secretaría de la Asamblea Nacional un proyecto de ley para derogar la Ley 840, iniciativa que fue respaldada con 7.000 firmas notariadas. El proyecto de ley también fue acompañado de 21.698 rúbricas, más que apoyan la derogación de esta normativa onerosa que entrega en concesión el proyecto canalero al empresario chino Wang Jing. Veamos lo que dijeron los campesinos hoy en la Asamblea. Ese es un gran triunfo, significa dos años de lucha, significa el sacrificio de tantas marchas, significa la golpiza del Tule, significa tantas represiones y significa también un esfuerzo gigantesco que hemos hecho como Consejo Nacional. No solo el Consejo Nacional como sí, sino todo un pueblo de Nicaragua de que ha dicho no. Significa también la alegría de poder lograr una meta de que nunca pensamos que iba a ser alcanzable. No significa de que hoy la ley está derogada, pero es la iniciativa. Que si los diputados, que si la planadora no lo hace, eso ya no está en el concepto de nosotros como Consejo, pero estamos haciendo todos los procedimientos legales, jurídicos, bien hecha una documentación, o sea, un gran esfuerzo, descomunalmente un esfuerzo. El diputado Wilfredo Navarro, leal aliado del Frente Sandinista, criticó a los campesinos que se oponen al canal. Veamos sus declaraciones. Aquí las encuestas reflejan que más del 70% de la población está de acuerdo con el canal. Y estas son unas minorías manipuladas y que reciben financiamiento externo y financiamiento de organizaciones aquí a lo interno de Nicaragua para generar una situación contraria al tema del canal. ¿Qué organizaciones? Usted está señalando organizaciones. ¿Las puede mencionar? Organizaciones. Aquí no nos podemos engañar. Aquí es que son tantas las siglas. Por ejemplo, estas organizaciones, Nicaragua no sé cuánto, es que hasta las siglas se olvidan porque son tantos. ¿Usted no cree entonces que sea legítima la lucha de estos campesinos que se oponen a la ley canalera? No sé si será legítima. Lo que sí es que los están engañando. Les dicen que no les van a pagar sus tierras. Les dicen que los van a expropiar y la realidad es otra. Y además hay una cosa más importante. Según los estudios, lo más que se van a perjudicar con el tema del canal son 5.000 familias. Y aquí se van a beneficiar 6 millones de nicaragüenses. Las situaciones están claras en la ley. Se les van a pagar... ¿El precio de catástrofe, no de mercado? No, no. Ya se les propuso y se les dijo que es el precio de mercado. Pero la ley dice otra cosa, diputada. No, pero el acuerdo que tiene... Pero la ley es la ley. Acordaron, pero vos... Hombre, vos no sos abogado, ¿verdad? La ley te garantiza un mínimo. Pero si vos llevas acuerdos que van más allá del mínimo que te impone la ley, no es prohibido. Y para hablar más de esta iniciativa, están hoy con nosotros la líder campesina Francisca Ramírez y la abogada Mónica López-Baltodano. Muchas gracias, doña Francisca. Muchas gracias, Mónica, por estar con nosotros. Están contentos, supongo, usted y sus compañeros campesinos. Estamos contentos y nos sentimos porque logramos las metas. Y hoy, pues más que nunca, le damos un mensaje a Nicaragua que toda meta se logra forzándose, organizándose, se logran muchas luchas que uno en vez se las ve tan difíciles. Mónica, ¿en qué consiste el proyecto que ustedes presentaron hoy en la Secretaría de la Asamblea? Bueno, creo que es una iniciativa ciudadana de ley histórica, no solo porque se trata de una concesión de enormes dimensiones, sino porque es el resultado de un esfuerzo ya de dos años que ha venido haciendo este importante movimiento campesino que ha levantado la bandera de la defensa de la tierra, el agua y la soberanía. La iniciativa de ley tiene básicamente tres artículos. El primero de ellos lo que busca es la derogación de la ley 840 y de todos los acuerdos conexos, como el acuerdo marco de concesión y otros documentos vinculados. Luego, una exención de responsabilidad para el Estado de Nicaragua respecto a este inversionista privado. Es un esfuerzo enorme, descomunal, realmente creo que ha sido un logro para todo el país y yo en lo personal me siento muy satisfecha por el trabajo que pudimos hacer desde Popolná con todo el equipo de la Fundación para poder apoyar esta iniciativa del movimiento. ¿Qué expectativas tienen ustedes sobre este proyecto tomando en cuenta que la Asamblea está controlada por el Frente Sandinista? Bueno, mira, nosotros sabemos que estamos presentando esto ante un parlamento adverso. Sin embargo, francamente te digo, yo siento que el día de hoy hemos sembrado una semilla dentro del parlamento que cuando cambien las condiciones políticas, sin lugar a dudas, va a convertirse en un referente importante para la dignidad nacional de Nicaragua. obviamente mucho está todavía por hacerse, doña Chica les puede contar un poco las acciones que tiene pensada el movimiento, pero lo más importante era poder decirle a los diputados, al país, a la comunidad internacional, aquí tienen más de 28.600 firmas con todos los requisitos que se requieren, presentada debidamente ante el parlamento y es obligación de la Asamblea tramitar esta iniciativa de ley. Doña Francisca, cuéntenos cómo fue el proceso de reunir todas estas firmas, qué obstáculos tuvieron, porque quiero mostrarle a nuestros televidentes alguna, bueno, una página de las firmas que ustedes presentaron y alguna de ellas vemos que tienen solo huellas dactilares, no hay firma porque hay gente que no sabe leer ni escribir. Bueno, en la zona de nosotros el obstáculo más grande fue que la gente no tiene cédula de identidad, llegaban y decían yo estoy en contra, pero no tengo cédula, tal vez gente de 40 años, de 35 años, un 50% de la gente que llegó a las marchas cuando andábamos recolectando la firma no tenía cédula de identidad, pero en cambio pues fuimos más de a 100 lugares de Nicaragua y de diferentes lugares recolectamos esa firma. Hoy el diputado Wilfredo Navarro criticó el movimiento y criticó a los campesinos, ¿qué siente usted cuando un diputado, un representante, en teoría del pueblo, hace estas declaraciones? Bueno, vergonzosamente como nicaragüense me siento vergonzada, que alguien hable de esa manera sabiendo que nos están violando nuestros derechos, sabiendo que estamos haciendo todo lo necesario legal para introducir esa ley y decir que somos manipulados, aquí nadie nos manipuló, aquí quien nos ha manipulado es la ley 840 porque nos violenta, nos saca el derecho de ser nicaragüense y se lo da a un extranjero, eso es vergonzoso para un diputado que diga esas razones, realmente me siento vergonzada que en mi país tengamos gente de esa calidad que nos represente. Navarro dijo de que ya hay gente en la ruta marcada por el canal que ha vendido sus tierras, ¿es cierto? Eso es falso, eso es una mentira más, porque en ninguna manera nadie ha negociado sus tierras, la gente más que nunca le tiene amor a sus tierras, pero ahora en esas zonas donde es el trópico húmedo, donde sabemos que no vamos a ir a otro lugar como esas zonas ricas para producir, para ganadería, para agricultura, no padecemos de agua, hoy nosotros le hacemos un llamado y lamentamos lo que está viviendo Nicaragua, y hacemos que la gente haga conciencia con el lago Cozibolca, que es una reserva que es el futuro de nuestro mismo país, y que la gente hoy más que nunca deberá defenderlo, y es lo que nosotros hoy andamos luchando para que todos tengamos agua en el futuro, ¿qué va a pasar cuando ese canal vaga? ¿Qué va a pasar de nosotros los nicaragüenses? Eso es como que nos están matando en vida, saber que van a ser un proyecto donde el agua es la prioridad y la luz eléctrica. Mónica, esta semana uno de los periódicos más prestigiosos del mundo, que es el New York Times, publicó un reportaje en el que dice que no hay tal canal, que las vacas están pastando en lo que sería el canal de Wanjin, sin embargo hay una concesión entregada a este empresario chino. ¿Cuáles son las consecuencias para Nicaragua, aunque el proyecto no se llegue a realizar, de la propiedad prácticamente que tiene Wanjin sobre una vasta zona del país? Mira, tuve la oportunidad la semana pasada de estar en un evento en Colombia sobre inversiones chinas en Latinoamérica y te puedo decir con total firmeza y total convicción que no hay nada más vergonzoso, más humillante, más vendepatria y más agresivo contra los derechos de los nicaragüenses y contra los derechos en general de los seres humanos en la región que la concesión canalera. Me he quedado sorprendida de cómo la gente sencillamente no podía creer que una concesión con estos términos legales hubiera sido entregada. Ahora, lo cierto es que nosotros estamos tomando el camino jurídico que hay que tomar, que es que se deshaga a través del Parlamento la aberración jurídica que se hizo cuando se aprobó la ley 840. Yo creo que además de eso, la gente tiene que entender una cosa, el haber ido hoy a decir no a la concesión del canal lo que significa es decir sí a la preservación de nuestros recursos estratégicos como es el Gran Lago Cozibolca. Haber dicho no a la onerosa concesión, Ortega Guanyin, significa decir sí a la dignidad nacional, a la soberanía nacional, a los derechos de los nicaragüenses. Yo creo que este esfuerzo que hicimos hoy tengo la esperanza de que pueda entusiasmar a otras personas a empezar a organizarse en sus propias comunidades para la defensa de sus derechos, tantas cosas que estamos viendo en torno a la sequía, la destrucción de los bosques, la destrucción de los recursos hídricos, la enorme corrupción que hay en este país. Y yo sinceramente, en lo personal, el movimiento campesino me ha llenado de mucha esperanza, de mucha fuerza, de mucha energía. Y yo creo que la acción de hoy va a entusiasmar a muchísimos más nicaragüenses a romper ese círculo perverso de la inercia y del miedo y empezar a hacer cosas por nosotros mismos para garantizar el respeto de nuestros derechos. Están agotando instancias legales nacionales. Están viendo más allá. Es decir, ¿hay pasos fuera del país que se puede tomar en contra de esta iniciativa del canal? Sí. Nosotros estamos preparados para los recursos legales de los cuales vamos a hacer uso cuando inicia el proceso de expropiación. Una vez que inicie ese proceso, hay mecanismos a los que podemos acudir en instancias internacionales. La iniciativa de hoy es un pilar fundamental de esa estrategia legal que lo que busca es demostrar que hay una colusión entre Wang Yin y el presidente Ortega para defraudar al Estado de Nicaragua, para afectar los intereses nacionales, que no es representativo de los intereses nacionales, para que en un escenario futuro de un conflicto que podamos tener con el inversionista se pueda dilucidar claramente desde los primeros recursos por inconstitucionalidad que presentamos hasta lo que hicimos hoy, dos años y medio después, que evidentemente hubo una acción permanente de los ciudadanos para denunciar los vicios de ilegalidad y de inconstitucionalidad. Y ahí hay que decir, veníamos conversando con doña Francisca ahora cuando veníamos para acá, vamos a mandar comunicaciones a Wang Yin para decirle, el día de hoy introducimos en la Asamblea Nacional una iniciativa de ley para derogar esa aberración de ese negocio oscuro que hizo usted con el presidente Ortega. Le aconsejamos que se retire en este momento, que todavía puede retirarse sin tener tantas afectaciones patrimoniales, porque sin lugar a dudas nosotros vamos a lograr la derogación de la ley del canal en el futuro. Doña Francisca, hace unos meses había noticias de chinos en la zona del canal, ustedes tomaron acciones en contra de grupos, tanto nacionales como extranjeros, que llegaban a medir tierra a la zona. ¿Qué hay ahora? ¿Hay alguna actividad que permita creer que este proyecto puede realizarse? Bueno, eso no existe en la zona, solo que cuando menos percatamos entran camionetas con gente del gobierno, le quitan las placas, no dejan que nosotros veamos las placas, llegan, dan vueltas, han estado midiendo algunos lugares de la orilla de los ríos, solo eso, pues, lo más, pues, eso es lo que hemos vivido ahorita pronto, y los aviones, porque sobrevuelan siempre amenazándonos, asustando a los niños, pero estamos el 22, lo invitamos a Wilfredo Navarro que llegue a Nueva Guinea y lo invitamos para que se vaya a dar cuenta que no somos dos, ni cuatro, ni tres los que protestamos. El 22 se va a dar cuenta cuántos miles y miles de campesinos estamos en contra de esto. Se refiere a la organización de la marcha número 65 que se va a realizar en Nueva Guinea. Estamos hablando de que son 350 mil personas que han participado ya en todas las marchas que se han realizado en el país. ¿Cómo se están organizando ahora? ¿Y qué esperan de respuesta de parte del gobierno? Bueno, nosotros esperamos que el gobierno pronto se pronuncie, porque como campesinos hemos dicho, no vamos a dejar que nos roben nuestras tierras. Y estamos haciendo todo lo necesario, legal, para que nos derogue la ley y la Asamblea Nacional. Así como la hizo, pues hoy haga análisis que fue un error y si no, nosotros vamos a seguir nuestras acciones de marcha y hasta llegar a paro, porque hemos dicho que esa ley no puede existir en nuestro país porque mientras existe es una amenaza para nosotros. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar ustedes? Porque hoy decía en la Asamblea que también podrían organizar paros en la zona. Sí, estamos dispuestos. Vamos a darle un trayecto para que la Asamblea revise la ley y haga un proceso legal, como lo dice la Constitución, y la ley orgánica, y de ahí vamos a hacer si ellos se hacen caso omiso, como siempre lo ha hecho, porque el gobierno, ya 64 marchas que hemos hecho es para que el gobierno se hubiera pronunciado y es vergonzoso, pues lo que hoy oímos de un diputado de la Asamblea lo que dice, algo lo contrario, que le viera de responder al pueblo y que hay que tener cuidado, los pueblos no se reprimen porque eso puede explotar, el pueblo no le gusta que lo repriman y que nunca le den una pronta respuesta. Y si esta iniciativa queda en las tuberías como tantas otras que están ahí esperando algún tipo de discusión o aprobación en la Asamblea Nacional. ¿Quién sabe nosotros como campesinos que aguantemos que eso se quede ahí porque vamos a seguir haciendo protestas, vamos a seguir haciendo hasta llegar a hacer paro. Nosotros le pedimos a la empresa privada que por favor se pronuncie porque también han callado, no dicen nada, solo ven su bien de su bolsillo, ellos están bien siendo negocio, más antes que a nosotros como campesinos, nos están quitando los derechos de vivir, nos están quitando la felicidad porque no vivimos felices como vivíamos, han quitado las ganas de trabajar porque la gente se siente en zozobra y nosotros realmente no nos sentimos representados ni por una empresa privada aquí en Nicaragua porque realmente alguien como la empresa privada ya se hubiera pronunciado en contra de esa ley. Francisca Ramira, Mónica López, muchas gracias por estar con nosotros, seguramente vamos a estar dándole cobertura a la marcha del 22. Muchas gracias. Te invitamos y a todos los nicaragüenses.